Estos son algunos artistas que triunfaron y casi lo pierden todo. José Rómulo Sosa, mejor conocido como José José, llegó a tener una fortuna de más de 300 millones de dólares, pero del príncipe de la canción solo quedó el recuerdo de sus grandes días, pues lamentablemente una vez que alcanzó la cima lo perdió todo. Se sabe que el cantante tenía un fuerte problema con la bebida, entre otros gustitos que tenía en común con Maradona, lo que le provocó perder la voz, tener problemas con sus parejas y crear discordia entre sus hijos. Todo esto agravó su condición médica que le haría dejar este mundo en 2019 a la edad de 71 años, dejando una herencia de 12 millones de pesos, muy pequeña si la comparamos con los millones de dólares que ganó algún día. Carlos Bonavides, el famoso Huicho Domínguez perdió todo por convertir a su esposa en una de las Kardashian. Pues luego de una mala intervención estética, la esposa del actor tuvo serias complicaciones de salud que casi lo llevan a vivir en la calle. Por un demonio lo que faltaba. Su situación fue tan grave que el actor incluso pidió ayuda al presidente debido a que se había quedado sin dinero. ¿Se la estará cobrando? Porque según él le ayudó en su campaña. Pero nosotros que somos pueblo necesitamos echarle hue... Y por si fuera poco, el actor y comediante fue blanco de estafas por parte de abogados que se ofrecieron a llevar su caso. Eso sí, no pierde el sentido del humor, pues se divierte haciendo TikToks con su hijo donde se burla de su situación económica. El gran cepillín es recordado por sus numerosas canciones y espectáculos infantiles, pero también por sus múltiples excesos y su forma desmedida de gastar dinero. Y es que este payasito alcanzó una gran fama en su juventud, pues vendió más de un millón de discos e incluso tuvo su propio programa de televisión. Ah, eso sí, aún se recuerda su enemistad con Chabelo, aunque ese ya es otro chismecito. Pero irónicamente, aunque cepillín vivió mucho tiempo en la riqueza, poco a poco fue perdiendo su energía y ya nadie lo contrataba, pues cobraba 200 mil pesos por show. Lastimosamente dejó este mundo en marzo de 2021, arrastrando una deuda que no pudo pagar en vida. Pese a los intentos y donativos que se hicieron para costear sus tratamientos. Violeta Isfel fue una de las actrices que marcó una época siendo la terrible villana en Las Divinas. Pero a pesar de ser una de las caras más conocidas de las telenovelas, no volvió a tener un papel igual de importante en la tele y terminó vendiendo hamburguesas para costear la escuela de su hijo. Tal parece que el destino les tenía a las dos protagonistas caminos muy diferentes, ya que mientras Dana Paola se consolidó como una de las artistas más grandes de México, Violeta Isfel no solo no volvió a tener papeles importantes, sino que su negocio tuvo que cerrar debido a la condición sanitaria de 2020 y cayó en una profunda tristeza. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Pero no todo son malas noticias, ya que la vida le dio una segunda oportunidad, pues ha sido invitada nuevamente a algunos papeles en la tele debido a su humildad y sencillez. Renata Flores es una de las actrices de 74 años que llegó a vivir en su automóvil junto a sus dos perritos. Esto debido a problemas económicos que la llevaron a perder su hogar. A pesar de su larga trayectoria en telenovelas como Rosa Salvaje, Vivan los niños y Rebelde, la actriz vivió algunos años sin que nadie supiera ni preguntara por ella. Pero fue hasta que el youtuber Alejandro Zúñiga compartió la situación en que vivía la actriz. Vivía en la calle y la rescataron. Fue así que la Asociación de Actores Mexicanos puso manos a la obra y rescató a la actriz, dándole un techo y comida para ella y sus dos amiguitos. ¿Y tú? ¿Qué otro actor agregarías? ¿Y cómo gastarías tanto dinero? Cuéntanos en los comentarios. Y recuerda que si tu motor de vida es el chismecito, ¿qué esperas para seguirnos?